Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todos. Señor presidente Reyes Razo, su servidor, en vísperas no sabíamos que este señor senador se había contagiado, pero ¿cómo lidia el presidente de México, cómo esgrime, cómo argumenta y cómo defiende su postura ante actitudes hasta arrogantes que no son nuevas? En 1972 el presidente Luis Echeverría Álvarez, que tenía por costumbre decir que esto se escuche muy bien en Washington, entonces le aplaudían a rabiar, pero como me decrecía la ovación, añadía, pero también en Pekín y también en Moscú. Entonces se destalentaban un poco, mediaban las cosas. En 1972 se disponía a ir a China y los Estados Unidos, presidente Nixon, se oponían y le hicieron ver que no era conveniente, que no querían. Y súbitamente, a la víspera de que emprendí el viaje, salió de La Paz, Baja California, y lo despedimos, yo trabajaba para Notimex entonces, se presentó el señor David Rockefeller, nada más, a desayunar en Los Pinos. Teníamos el problema que quería resolver su paisano, el Eugenio Roviros Aguade, del Canal Mohawk, el agua de Salín, que estaba llena de salinidad del Colorado y que salinizó buena parte del Valle de Mexicali, un gran… y era arrogante en la entrega de aquella agua. En 1975 el presidente Echeverría dice, sionismo es racismo. Decreta los grandes promotores del turismo en el mundo, judíos, un gran boicot que mató a la industria turística mexicana y que muchos años después, estando yo en Jerusalén, platicando en relaciones exteriores, me dijo quién iba a ser embajador en aquellos entonces, en 1992 quizá, México le clavó una espina al corazón de Israel. Y como ya no hay 77, ya no hay no alineados, ya no hay tercer mundo, vamos a exigirle al presidente Carlos Salinas que retire ese voto a la hora convenida. Y le dijo, oiga, pero el convenio, pero el boicot, no han pagado nada. Eso que los dejó en la miseria, dijo, no han pagado absolutamente nada. El presidente Miguel de la Madrid sufre en febrero de 1988 en Mazatlán unos desaires y unos ataques. La prensa norteamericana, encabezado por Jack Anderson y su asociado Van Ata, lo acusaban de narco. La muerte del agente Camarena y el embajador de los Reyes allá en Washington era terrible. ¿Qué hacer? El presidente me dice, entonces me llama familiarmente, toca yo, hay mexicanos que me piden que yo me enemiste con los norteamericanos, que peleé con ellos en defensa de mí. No voy a ser arrogante, dijo el presidente, porque esos desplantes los paga el pueblo. Usted tiene frente, ha llegado el señor Kerry, casi como hace años vino súbitamente el señor Rockefeller. ¿Cómo lidia usted y cómo quiere proteger esta suposición en la cumbre de las Américas? ¿Cómo fía usted en sus argumentos, en sus razones para su posición? Mira, Miguel, hay un fundamento legal y todos debemos de saberlo. En nuestra Constitución se mandata al presidente de la República a cumplir principios en política exterior, en el artículo 89. Y los dos principios básicos son la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y si revisamos el porqué de estos principios, vamos a encontrar de que existe la inspiración en la política que delineó en una frase el presidente Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Un presidente de México no puede omitir esos principios, eso por lo que corresponde a la legalidad. Pero también yo considero que es necesario un cambio en la política exterior del mundo. ya no es posible seguir, en el caso de América, con la doctrina Monroe, ni con la consigna de que América para los americanos, ni mantener las pugnas que se originaron durante la Guerra Fría. Es el momento de inaugurar una etapa nueva en la relación de los países de nuestro continente, de nuestra América, no caracterizados por la hegemonía, por el predominio, por el injerencismo, por las imposiciones, sino por las relaciones de amistad, de cooperación, de unidad de los pueblos. Y creo que es el tiempo, política, entre otras cosas, es tiempo, es el momento. Y creo que la cumbre podría ayudar a iniciar una política nueva. Y le tengo confianza al presidente Biden. Creo que él podría dar este paso y hacer atrás toda esa política. política, anacrónica, injusta, de subordinación, de falta de respeto a la independencia, a la soberanía de los pueblos, de los países. Entonces, y tengo ese sueño de que en Los Ángeles nos unamos todos y comparten ese punto de vista, porque no es sólo nuestro, otros pueblos, otros gobiernos. Y, repito, creo que el presidente, que podría iniciar esta nueva etapa, convertirse en el conductor de esta nueva política en América, es el presidente Biden. ¿Tiempo de oportunidad, señor presidente? Es un tiempo de oportunidad y de recoger lo mejor en las relaciones de Estados Unidos con los países de América, porque tú has hecho mención a retórica, discursos, hechos de confrontación, pero también han habido momentos estelares, lo que fue para América la política del presidente Franklin Delano Roosevelt, la política de buena vecindad, en el caso de nosotros fue extraordinaria su relación con el presidente Cárdenas, como la relación del presidente Lincoln en su momento con el presidente Juárez. No es un afán de confrontar, es llamar la atención de que podemos, es el momento de buscar una reconciliación. Además, no somos lo mismo, cada pueblo tiene su idiosincrasia, somos independientes, claro que vamos a tener diferencias, pero podemos dialogar, podemos, de acuerdo a lo que establece también del artículo 89 de nuestra Constitución, resolver las controversias por la vía pacífica, solución pacífica de las controversias. ¿Por qué no dialogamos y no caemos en errores? Para mí lo de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra reciente fue un error. Falló la política, la diplomacia, que como siempre digo, la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra y se debió dedicar más tiempo a la política, más tiempo a la diplomacia, porque la guerra es el horror. Entonces, no vamos a seguir con lo mismo. Luego entonces, señor presidente, y de acuerdo con nuestra Constitución y el apego que usted le bebe al propio documento magno, vamos a inferir que parte de la Cuarta Transformación es una política activa en lo exterior, con apego a la Constitución mexicana. Sí, sin tanto protagonismo, porque también se puede hacer una política exterior con apego a principios. Sí, la política interior es consecuente, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por eso he dicho también que la mejor política exterior es la interior. Señor, si imperara la corrupción en México, la ingobernabilidad, si no se procurara la justicia, pues no nos tomarían en cuenta, nadie nos escucharía, nos dirían vaya usted a resolver sus problemas. Afortunadamente vamos bien a pesar de los pesares en lo interno y por eso hay respeto. Pero además tú sabes muy bien, Miguel, cuánto valoran en el extranjero la política exterior de México, la importancia que ha tenido siempre la política exterior de nuestro país y el amor que le tienen los pueblos de otros países a los mexicanos. Por último, señor presidente, esto es de la calle. Caminando por la repasión de la reforma, con todo el emboso que requiere el COVID, llegó un matrimonio diciendo, oiga, usted es fulanito de tal, lo hemos visto en la mañanera. Quiero que le pregunte al presidente, ¿qué será de nosotros cuando se vaya? Pregunta a la calle. Sí. Muchas gracias. Sí, que vamos a seguir y va a haber continuidad con cambio. Eso es lo que yo espero. Continuidad con cambio. Yo espero que continúe la transformación con otro presidente, hombre o mujer, y que sea el pueblo del que elija libremente. pero tenemos la fortuna de contar con un pueblo excepcional, el pueblo de México. Y no olvidemos que eso se origina, se lo debemos a nuestros antepasados. a los que crearon las grandes civilizaciones en México. Ese pasado glorioso que es el que le da la grandeza a México. Por eso, no olvidemos nuestras culturas, no olvidemos nuestro pasado, no olvidemos de dónde venimos. Y no les hagamos casos a los que piensan que el México profundo es cualquier cosa, es nada. y no confundamos educación con cultura. Porque ya sería insistir demasiado, pero un intelectual de los de más fama. Llegó a referirse de manera despectiva de un pueblo de Oaxaca. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Pero ese intelectual no sabe de eso. Y es una eminencia en otros terrenos, pero no conoce la cultura de los pueblos. por eso vamos de gane por la grandeza cultural de México. Así.